Si por ejemplo Kiko Rivera viniese, ¿cuánto dinero apostaríes para que fuese a vuestro equipo? Yo es que primero tendría que hacer una actuación. Cuando actuase aquí te lo diría. Fíjate que vamos con cero prejuicios además. O sea, aquí viene gente que dices, uy, por el look o por la trayectoria o por lo que sea, lo va a hacer fatal y luego resulta que te sorprende. Y al revés. Con lo cual, cero prejuicios, que venga aquí, que lo demuestre y luego ya veremos cuánto ponemos, ¿verdad? Claro que sí. No sé, Isabel, si tú pondrías dinero inexacto. A mí el programa es que va a salir maravilloso. Ha sido un año, como ha dicho, Ana, difícil, duro, extraño, fatírico. Entonces, volver a ver los ojos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo. Y estoy feliz porque vuelvo a trabajar con una gente maravillosa a la que me cuidan, de mi mamá y me ha dado todo el calor que necesito. Ha sido un año, Ana, pero ya estoy aquí. Y feliz. Yo no he estado recluida. Yo he estado en mi casa. Cuidando a mi madre. Sí. O más grande, yo tengo mi vida. Ella ya está vacunada. Gracias a Dios. Si no va a ser del programa, yo recibo su respeto, pero no me haga la pregunta. Gracias. Gracias.